¡Hola! ¡Muy buenas gente! Os traigo la primera pizarra del año para NBA 2K21 Las 4 mejores jugadas de la pizarra de los Boston Celtics para usar, sea en mi carrera, en mi liga, como en el MyTeam si equipáis su pizarra Son jugadas que os van a dar mucha versatilidad, hay jugadas de tiro, hay jugadas de corte, hay jugadas en las que se puede usar el poste Al final es aportar recursos para el que quiera usar la pizarra de los Celtics, que no es la más rota del juego ni nada parecido Pero es una buena pizarra para echarle mano a la CPU, incluso online, al contenido que tenemos, incluso en el MyTeam O si estáis jugando en mi carrera para vuestro jugador, se trata un poco de eso, sacarle ese componente de simulación Como siempre decimos, no ganaremos más partidos por usar bien las pizarras, pero si al menos disfrutaremos ese componente del juego que nos aporta acercarnos más al simulador Así que, ¡empezamos! Como siempre, para empezar y para no repetirnos en lo mismo, os pongo aquí arriba el link al vídeo introductorio a este mundo de las pizarras y los sistemas Para conocer un poco los controles y saber por dónde irán los tiros y no tener que simplemente repetir lo mismo Aunque, ya os digo, ajustes imprescindibles para verlo en el suelo, mostrar visión de jugada en todas las jugadas, mostrar visión en completo Mensajes de jugada en mostrar todo y jugadas de ataque en manual, podéis poner también las de defensa en manual si queréis Pero en principio, estos cuatro ajustes, todas las jugadas completo en mostrar todo y manual son imprescindibles para que podamos ver en el suelo las líneas Y podamos tener un control absoluto sobre las jugadas que nosotros ejecutamos en juego para que no lo haga automáticamente la CPU Y ahora vamos directamente a cómo nos las llevamos a la pizarra, selección de jugada en ajustes Y aquí a la derecha nos podemos llevar las jugadas que más nos gusten de cada pizarra Y en este caso pondré, ya directamente veis que estoy poniendo las jugadas de las que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Empezaremos por la que considero más sencilla de ejecutar y terminaremos por la más compleja Empezamos La Quick Horns Flare, una jugada de tiro Quick en formato Horns, en selección Horns Esto es, la selección de Horns Esos dos jugadores interiores en la parte del codo de la zona Y los dos jugadores abiertos en las esquinas Esto es una formación en cuernos, en Horns Y la jugada no tiene más que un movimiento de bloqueo directo Desde el jugador que maneja, sueltas el balón y te hacen un bloqueo directo en Flair Eso es un Flair que genera en muchas ocasiones un tiro liberado La volvemos a repetir Quick Horns Flare Esa es la posición, la situación de Horns, ¿vale? Soltamos el balón a uno de los jugadores que está en cuernos, en la parte del codo de la zona Y veréis como el otro jugador nos hace un bloqueo indirecto Y tenemos en muchos casos o corte o tiro liberado desde el wingsight o desde el ala Vamos a decirlo así Lo vemos desde el punto de vista de Kemba Walker Que es quien origina la jugada Y como ahí aprovecha la tendencia y la inercia que le provoca el corte Para ir hacia el aro Quick Horns Flare La volvemos a ver repetida La jugada no tiene más complejidad Por eso le he puesto la primera Porque es la más sencilla Ese es el movimiento en Flair Y el bloqueo indirecto que le hace en este caso Jason Tatum Que es el 4 Con un 4 físico funciona aún mejor Porque los bloqueos con insignias y con fuerza en los jugadores Pues salen mejor simplemente ¿Vale? Ahí veis situación de Horns Este es el Flare Y como tenemos un tiro en Quick como Dissue Vamos con la siguiente Vamos con la Cut Loop Esta ya sí que tiene muchísima más sustancia La vamos a ver varias veces y con varias alternativas Ese es el movimiento en Loop Ahí veis que lo hace Gordon Hayward Y que casi siempre nos genera un tiro liberado Se me lo habréis visto usar en directo muchos partidos ¿Vale? El movimiento en Loop Que origina en principio el alero Aunque luego jugaremos con el tema de seleccionar El jugador al que elegimos el corte Y veréis como cambia bastante Depende a quien se lo elijas Lo digo porque va bien que os fijéis en ese tipo de cosas Para vuestros presets de equipo ¿Vale? Para estas plantillas Ese es el movimiento en Loop Y como Gordon Hayward recibe para tirar muy cómodo D3 Vamos a ver otro ejemplo Cut Loop ¿Vale? Nos vamos hasta la situación de inicio de la jugada Veis como se ponen todos en la situación lejana Y como hay un loop ahí Que muchas veces Si nos abrimos un poco a la hora de dar el pase El jugador busca más la esquina Y tenemos un tiro casi siempre muy muy cómodo Veis que funciona a través de las tendencias Depende del jugador Va más hacia la esquina o va más hacia el wingside ¿Vale? Ahora subimos el balón con Gordon Hayward Y veis como el loop nos lo hace el escolta Que en este caso es Jalen Brown Ahí a partir de ahí Vosotros mismos con vuestra plantilla ¿Vale? Lo digo porque si tenéis un base tirador Quizá os interesa seleccionar Subir el balón con otro jugador Para que tire el base Luego jugaremos con eso ¿Vale? Al final el cut a quien le elegimos la jugada Es el que hace el corte Que es un bloqueo que luego veremos ¿Vale? Vamos a ajustar eso Nos vamos a selección de jugada Vamos a cut loop Y se la elegimos a En este caso Jason Tatum Y veréis que pasa Cuando se la elegimos a Jason Tatum Perdón a Gordon Hayward Se la elegimos a Gordon Hayward En lugar de estar por defecto El alero en este caso Y veréis como Gordon Hayward será el que hace el cut No el que hace el tiro necesariamente ¿Vale? Originamos otra vez la jugada Y vemos como Le hemos elegido el corte A Gordon Hayward Y la jugada no es Para el tiro de Gordon Hayward Sino para el tiro del 4 En este caso Que es Jason Tatum Así que en este caso Seguramente nos convendría más Este preset Elegírsela al alero Para que el que se quede Para tirar Sea Gordon Hayward Y el que Perdón Sea Jason Tatum Que es mejor tirador Y el que haga el corte Que ahora veréis Será precisamente Gordon Hayward La volvemos a empezar Con el mismo preset Seleccionada para Gordon Hayward Y ahí veis como Este es el jugador Que hace el corte Se la elegimos A Gordon Hayward El jugador al que se la elegimos Es el que vendrá a hacernos El bloqueo directo Tras recibir en el tiro Y cortará En el pick and roll Hacia el aro Lo volvemos a ver Para que se vea clarísimo ¿Vale? Ahí está Vemos a Gordon Hayward Como nos hace el pick and roll Y corta Automáticamente Se lo lijamos nosotros O simplemente Por tendencia de jugada Hacia el aro Por eso Cut Loop El cut Es eso El loop Es este movimiento Que hace Tatum Pero el cut Que es el core De la jugada Realmente Lo hace Gordon Hayward Y es este corte Hacia adentro Que muchas veces Nos provoca ventaja Y nos genera un tiro Bajo el aro Por eso Cut Loop ¿Vale? Volvemos a ver Otro ejemplo Cut Loop Subimos el balón Con Kemba Walker Se la tenemos seleccionada Gordon Hayward Hará el loop El 4 Que en este caso Es Jason Tatum Y tiene tiro liberado En este caso Así que lo aprovechamos Sin más ¿Vale? Hay que dejarse llevar con la jugada Y no forzar Simplemente la situación Si tenemos un tiro cómodo Ya en el loop Que muchas veces va a ocurrir Podemos tirar tranquilamente Y tenemos un triple Muy muy cómodo Vemos ahí Que también podemos Apoyarnos En el pivot En este caso En nuestro jugador interior Para que Para usarlo A él mismo como pantalla Lo volvemos a A ver Para que lo podáis Apreciar Tranquilamente Veis como Nos apoyamos Y ahí cortamos En lugar de darle el balón A Tatum Como vemos que Marcan En va lejos Cortamos Y tenemos una canasta Comodísima Bajo el aro La vemos repetida Fijaos en la cantidad De alternativas Que tiene esta jugada Desde el punto de vista En este caso De Daniel Teis Que es el pivot Y vemos como ahí Le pedimos corte A Tatum Para que Cuando viene del loop Con ventaja Simplemente su marca No alcance A verlo Lo vemos ahí Desde el punto de vista De Emma Walker Vemos como le pedimos Un corte Ahí a Tatum Importantísimo Ver este tipo de cosas Para sacarle El máximo rendimiento Posible A nuestras pizarras ¿Vale? Esta es la jugada Cut loop Sin más Como mnemónico Muy simple Es un loop Y luego hay un corte En un pick and roll Directo En un bloqueo Este es el loop No tenemos tiro Vemos como Gordon Hayward Le pedimos corte Nosotros manualmente Y tiene Simplemente por spacing Tiene la zona Tiene la zona toda libre Para que podamos cortar O hacer el pick and roll Con comodidad El spacing En este tipo de situaciones De jugada Es muy muy importante ¿Vale? Ahí veis como en el loop Si nos abrimos un poco Hacia el lado Del que viene El que hace el loop Aún tenemos un pase Más abierto Para despistar Simplemente al rival Si lo usáis online Si nos abrimos a veces Y a veces nos mantenemos En la posición de inicio Pues simplemente El rival no sabrá Si estamos haciendo La misma jugada Nos vamos hacia la derecha Cree que vamos a coger Un bloqueo Pero lo que estamos haciendo Es buscar el tiro liberado Para el jugador Que viene del loop Comodísima Vemos la última vez Repetida esta situación Porque es muy muy buena Nos abrimos Hacia el lado Del que viene El que está haciendo el loop Y fijaos Comodísimo Jason Tatum Vamos A la tercera De este vídeo Mi preferida FIST25 STS DBL Un montón de letras Ahí metidas Ahora explicamos Exactamente de que va Pero FIST Ya nos indica Que esto viene De un bloqueo Directo Doble bloqueo Directo Entre el 4 y el 5 Y luego un spacing Que nos provoca En esta jugada Hay que poner ojos Porque Mientras llevamos el balón Con el jugador Que inicia El pick and roll El FIST Vamos a tener Opciones de tiro Liberado Con todos los jugadores Que intervienen En la jugada Los dos jugadores Del bloqueo Vemos ahí como La primera opción Hemos tenido pasillo Hacia el aro En la segunda Tenemos un pick and roll El jugador que hace el roll Se puede quedar En muchos casos Solo bajo el aro El que hace el pop También Y luego veremos Como los jugadores Que hay en las esquinas También tienen Alternativas y opciones En esta jugada De tirar Hay que simplemente Poner los ojos En todo el campo Para poder Simplemente Fijaos ahí Por ejemplo En la esquina Gordon Hayward Como recibe Cómodo Porque el mismo spacing Y tal y como hemos saturado O colapsado La defensa rival Con el doble pick and roll Con el double drag Tenemos esa opción De tiro en la esquina Lo vamos a repetir FIST 25 STS DBL Strong side DBL Vale En bloqueo directo Doble Vale De double drag Y ahí veis Como si nos quedamos Bloqueados en esa situación Tenemos un tiro liberado Del jugador Que viene de la otra esquina De la esquina contraria Que hace un movimiento Un hammer Digamos al revés Vale Un movimiento hammer invertido Digamos desde el lado débil Y tenemos La opción de tiro Que es seguramente De las mejores opciones De tiro de 3 Del juego Ahora mismo Veis como ahí Nos quedamos bloqueados No hay alternativa Pues ese jugador Que viene de la esquina contraria Que en este caso Es Kenba Walker Coge dos bloqueos indirectos De los mismos jugadores Que nos han bloqueado directo En el inicio del fist Y tenemos un tiro Comodísimo Lo vamos a probar Porque simplemente Vais a ver Que tenemos opciones Con todos los jugadores Del campo El double drag El doble pick and roll Balón dentro No nos fiamos De que no haya intercepción Y otra vez Ahí en la esquina Como tras el bloqueo Veis como ahí Nos quedamos sin tiro Pero la jugada Puede seguir Nunca nos forzamos A tirar donde teníamos pensado De origen Y veis como Hay una alternativa extra Al tiro Cuando recibe el jugador Que nos permite Un bloqueo directo Sensacional Simplemente esta jugada Está llena de recursos El double drag Vamos hacia adentro Se queda ahí En el corte tatum Preferimos no pasarle el balón Porque sabemos que viene Jaylin Brown El escolta Desde la esquina contraria La esquina del lado débil Y tiene un tiro Comodísimo Lo hemos repetido Porque es muy importante Fijarse en esto Fijaos ahí En ese bloqueo Que coge La marca de Jaylin Brown Y como tiene un tiro Facilísimo Desde la parte alta Desde top of the key Para tirar Y ahora por supuesto Podemos jugar Con a quien le elegimos La jugada Con quien Forzamos La situación Para ver Que recursos O que alternativas Nos da la misma jugada La volvemos a ejecutar Se la hemos elegido A otro jugador Y veis como iniciamos El pick and roll Con el mismo Kenba Walker Se la hemos elegido A Tatum Y veis como ahí El que hace el corte Es Hayward Y el que hace El DBL El que viene del lado débil Es en este caso Jason Tatum El fist El bloqueo El pick and roll directo Lo hace Kenba Walker Pero el core de la jugada Cuando le seleccionamos La jugada A un jugador Sabemos que Ese jugador Va a ser El que vendrá Del lado del tiro De tres Del triple Digamos De la opción de triple Más clara De esta jugada Así que si tenéis Un tirador Cómodo Le elegís A él la jugada Subís el balón Con quien subís Siempre será el jugador Que hará este movimiento En hammer Desde la esquina Lo volvemos a repetir El doble pick and roll Cortan No hay pase Nos hará El movimiento En floppy Desde la esquina El jugador Al que le hemos elegido La jugada Ahí tendrá Un tiro cómodo Siempre Es de las mejores jugadas Del juego Sin duda Y por supuesto De las mejores jugadas De esta pizarra La hemos repetido otra vez Desde el punto de vista De Kemba Walker Vemos como ahí Se queda bloqueado El rival puede pensar Que nos ha defendido La jugada Pero desde el lado débil Sin que lo pueda esperar Viene un floppy Desde la esquina Y tenemos un triple Comodísimo La volvemos a repetir En este caso Subimos el balón Con Gordon Hayward Para que veáis Lo que pasa Si lo subimos Con otro jugador Tenemos la penetración Con Gordon Hayward Y si ya tenemos Vista o pista Clara hacia el aro Para que esperar Y vamos con la última Esta es espectacular GIF De entrega 14 series 2 ¿Vale? Es una entrega Entre el 1 y el 4 Ahí veis al 4 Como recibirá Gordon Hayward Esta es el GIF Y veis como hay Un corte del jugador Que inicia la jugada Y en muchos casos Nos encontramos Solos bajo el aro Es una jugada De corte Más que de tiro ¿Vale? Es una series Luego veremos Por qué se le llama series Y se parece mucho A una jugada De la pizarra De los Magic Que se llama Quick 15 series ¿Vale? Al final la serie Ahora veréis lo que es Pero aquí hay la entrega El GIF ¿Vale? Recibe Hayward Nos podemos apoyar En el pivot Y tenemos Si hemos empezado La jugada Con un jugador Más atlético Como es Jalen Brown Un Alley Por ejemplo El típico partido En el que estás farmeando Mates o Alley Para algún tipo De objetivo De experiencia Sea en el MyTeam ¿Vale? O si queréis Simplemente farmear Insignias de Alley Con vuestro jugador En el MyPlayer La empezáis Con un jugador Atlético Y ahí tenéis El apoyo En el pivot Y el Alley Comodísimo Tras el corte Otro ejemplo En este caso Empezamos con Gordon Hayward Ahí está la entrega ¿Vale? Nos acercamos a él Esta es la parte De la entrega Un poco más tediosa La jugada es larga Y veis como si nos acercamos Incluso a tener Un mejor ángulo de pase Mejoramos En ese sentido Lo dicho Hay una jugada 15 series Lo digo por si la tenéis Que la podéis explorar ¿Vale? Ahí veis desde el punto de vista De Jaylene Brown Como tenemos un pase directo En muchos casos Hacia el aro Comodísimo Para anotar dos puntos Muy muy fáciles Keith 14 series 2 Ahí veis La entrega Gordon Hayward Recibimos Y ahora veremos Lo que es una serie Si le damos Ahí No damos el pase Inicia otra vez El mismo movimiento En serie Y lo irá haciendo En bucle Mientras nos aguante La posesión Y tenemos otra alternativa Ya lo veis Que no hay que encerrarse No hay que dar el balón Para que la CPU Nos lo pueda robar Keith 14 series 2 Para el escolta En ese caso Aunque da igual Con quien empecéis la jugada Hacemos la entrega Ahí está Gordon Hayward Y tenemos ese pase Hacia adentro Que si no lo vemos Sacamos el balón al pivot Y dejamos que fluya la serie Eso es El Keith 14 series Eso es una serie como tal Que es una jugada Que se va repitiendo en bucle La vemos repetida Y ya cerramos con esta jugada Que a mi me parece preciosa Esta pizarra de los Celtics La entrega Vamos ahí No tenemos pase Con Jailene Brown Nos apoyamos en el pivot Y se inicia otra serie Con ese bloqueo indirecto Que coge casi siempre De espalda Al defensa Y hasta aquí Las que yo considero Mejores 4 jugadas Podrían salir más Podrían salir menos Al final lo importante Es tener algún recurso De la pizarra Que llevemos En este caso La de los Celtics Quick Horns Flare Kutloop Fist 25 Easty SDBL Y GIF 14 series 2 ¿Vale? Estas jugadas Que os he traído De esta pizarra de los Celtics Como siempre Para acercarnos un poco más Al simulador Para aprender un poco más De recursos dentro del sistema ofensivo De la estrategia ofensiva Espero que os haya entretenido Que os haya gustado Que os haya aportado ideas Si os gusta este contenido Siempre va bien Porque tiene mucho trabajo detrás Ayuda un like Suscribirse al canal A ese tipo de cosas O comentar lo que os apetezca Simplemente me encontraréis También en Twitter Comentamos lo que sea Sobre sistemas y pizarras Que sin duda El contenido Al menos a mí El que más me gusta Espero como siempre Que os haya aportado Muchísimas ideas Nos vemos en siguientes Un abrazo guapos ¡Gracias! 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 Gracias.